Solo para que quede en la grabación, bienvenidos a todos y contigo Kali. Gracias Pau. Voy a compartir mi pantalla. Estoy muy contenta de pasar esta tarde con todos ustedes. Un momento para mover todas las cajas aquí para poder ver a ustedes también. Y Pau, ¿puedes indicarme cómo está mi presentación? Sí, está grande. Está perfecta. Ok. Aquí estamos. Bienvenidos y bienvenidas. En esta sesión, como ustedes pueden ver en el título, vamos a estar hablando sobre la conexión entre la cultura y la enseñanza matemática. Ahora, cuando hablo de la cultura, me refiero a la cultura de nuestros estudiantes y también la cultura de otras comunidades o otras partes del mundo. Este conjunto de la cultura con la enseñanza matemática sirve para brindar una educación de calidad y de calidez, asegurando el involucramiento equitativo que es necesario para nuestros estudiantes para que tengan un alto rendimiento académico, social y emocional también. Me gustaría tomar un momento para también saber quién está aquí con nosotros. Si pueden tomar diez segundos para escribir en el chat su nombre. Bueno, sí veo sus nombres también ahí. Y contarnos dónde están, desde dónde están conectado, conectando hoy día. Aquí en el mapa podemos ver la ubicación de todas las historias de matemundial que tenemos en la página de web. Como 45 de estos están disponibles en español. Hay unos 70 en inglés y seguimos buscando la forma de aumentar la cantidad que tenemos disponible en español. Bienvenidos, aquí veo de Guatemala, en Guayaquil, cerca de mí. Sí, estoy en Playas Villamil ahora. Bienvenido, gracias. Guatemala, más Ecuador. Súper, en las provincias de Ecuador me ubico mejor que en las provincias de Guatemala. Antigua, súper. Gracias por compartir esto. Ok, quiero arrancar con una actividad para ver las ideas también de ustedes. Voy a pedir que toman 30 segundos, 30 segundos para encontrar algo en tu alrededor que te haga pensar en las matemáticas o que las incluya. Podría hacer también una foto en tu teléfono, lo que sea. La única regla es que debe incluir las matemáticas o hacerte pensar en ellas. Si puedes traerlo y presentarlo en la cámara, súper. Si no está bien, pueden escribir el nombre en el chat. Pero tomamos 30 segundos ahora para encontrar ese objeto y traerlo aquí. Unos 5 segundos más busca algo si no has encontrado todavía cualquier cosa que te hace pensar en las matemáticas. Cuando la tienes, si puedes dar el dedito hacia arriba para saber que estamos listos. Puede ser en tu cámara o también con la reacción en Zoom. De 1, 2, 3, 1. Ah, súper, súper. Ok. Si pueden encender la cámara solo un momento para mostrarnos todos a la vez que han traído. Si no pueden mostrar, pueden escribirlo en el chat. ¿Pero qué han traído? Vamos a ver. Ok. Ah, interesante. Veo muchos objetos. Cada persona trajo algo diferente, distinto. Ok. Sí. Súper. Y si no puedes encender la cámara, puedes escribirlo en el chat. Está bien. Lo que vamos a hacer ahora es ir a las salas pequeñas para presentarnos en grupos pequeños. Vas a presentarte a ti como tu nombre, dónde estás, todo eso que enseñas y explicar tu objeto. ¿Por qué te hace pensar en las matemáticas o por qué incluye las matemáticas? Yo puedo compartir mi ejemplo primero. Yo tengo este cartero que es de Colombia y aquí veo mucho matemática porque veo patrones, figuras geométricas. Me hace preguntar como cuántos cuadrados hay dentro de ese diseño. Hay mucho que podría explorar aquí sobre las matemáticas dentro del arte. Vamos a tener unos siete minutos para conversar en los grupos. Entonces aprovechan presentándose y explicando qué trajiste que incluye las matemáticas y por qué. Qué tiene de mate. ¿Listos? Ok. Pau, cuando estás lista podemos abrir las salas. Pau, cuando estás lista podemos abrir las salas. Entonces si no tienen un grupo es porque están en la sala principal. Hola Pau, buenas tardes. Hola Patricia, buenas tardes. No podía ingresar. No sé qué pasaba con mi internet. Entonces recién voy ingresando. Quería hacerlo de la computadora, pero no tengo registrada la cuenta de participant. Entonces lo tuve que hacer desde el teléfono y no, no podía. No se preocupe. Tal vez Maritza o Silvia nos puede poner al tanto de cuál es la actividad de hoy. Teníamos que buscar algún objeto que nos represente la matemática. Eso entendí porque llegué un poquito también atrasada. Silvia, no la escuchamos. No sé si soy yo, no la escucho. No, no la escuchamos. No sé si ahorita me escucha. Sí. Ahora sí. Sí. Encontrar un objeto que nos haga pensar en las matemáticas y también presentarnos. Eso es lo que tengo que hacer ahorita, presentarnos y presentarnos tu objeto. Súper, las escucho. Mi nombre es Maritza Aldián, vivo en la provincia de Loja, en el Cantón Celica, y trabajo en una parroquia rural que se llama Pozo. Y mi objeto ya les había presentado. ¿Y qué es? No, no logro ver bien qué es. Es un recipiente donde está para poner una memoria. Eso es. ¿Y por qué? ¿Por qué le recuerda a la matemática? Porque tenía muchas, por ejemplo, los rectángulos, un cuadrado y tantas figuras geométricas. Y tenía al lado este objeto. Por eso lo había tomado. Ah, súper. No por lo que hace, sino por la figura geométrica del objeto. Sí, sí. Por la figura geométrica. Sí, Bia, ¿quiere tal vez compartirnos usted? Mis objetos son de maíz. Son granitos de maíz que tenía aquí cerca. ¿Por qué me recuerdo a las matemáticas? Primero porque desde uno de pequeño, en las escuelas así, en lugares lo que le pedían a uno para empezar a hacer conteos, para sumar. Era maíz o frijol, le pedían a uno para llevar. Cuando no había posibilidad de un abaco o para poder hacer otro tipo de conteos. Y también me hace pensar, por ejemplo, también cuántas, podemos hacer cuántas semillas se necesita para una cantidad de terreno para poder sembrar. También podría ser también cuántas plantas cabrán en una hectárea. Puede ser también de sobre, se relaciona con la agricultura también, ¿verdad? Con la agricultura. Más de todo eso. Sí. Hermoso ejemplo. Tal vez Patricia nos quieres compartir ahora que ya llegaste. Cuéntanos. No te escuchamos. Preséntate rapidísimo y cuéntanos por qué escogiste tú. Hola, buenas tardes, compañeras. Yo soy Patricia García de Ecuador. Saludos. Cogí un collar que elabore yo mismo, donde tenemos cuentas. Cuentas pequeñas, cuentas más grandes, en otras formas, de rosas, más pequeñitas. Y con esto también podemos contar, podemos ver el volumen de las bolas o de las cuentas. Podemos ver colores. Y creo que ahí así mismo nos vamos identificando que pueden llevar una secuencia. Listo. Eso. Muy lindo ejemplo. Gracias por compartir. Margarita, ¿estás por ahí? No creo que tenemos a Margarita. Está bien. Yo les cuento un poco de mi ejemplo. Bueno, yo soy Pau y algunos ya me conocieron ayer. En realidad mi nombre es Paola, pero todo el mundo me dice Pau. Soy ecuatoriana, vivo en Quito. Y yo regresé a ver corriendo y encontré un hermoso cuento que tengo aquí de mis hijos que han dejado, que se llama One. Y me acordé que lo hemos usado alguna vez en capacitaciones con docentes. Este es de la autora Catherine Otoshi. Y me gusta mucho porque trabaja el tema de bullying, pero lo hemos usado también en clases de mate. Hemos hecho esta idea justamente de historias en matemática. Entonces me trabaja también los colores. Este cuento trabaja los colores. Entonces he trabajado con niños. Tengo una niña de seis años y le encanta cuando le he ido el cuento, porque trabajamos con los colores que tienen vida y personalidad. Y entonces el rojo se pone enojado. Y entonces trabajamos con cantidades, con colores y demás. Entonces tomé este cuento como lo primero que vi aquí que eran mis hijos, porque no es que estaba preparada para la pregunta. Pero me parece un lindo ejemplo. ¿Tal vez ya llegaste por ahí? No, Margarita. ¡Bienvenida! No te preocupes. Te cuento qué estábamos haciendo. Estamos buscando algún objeto a nuestro alrededor que nos recuerde a la matemática. Y te quedan segundos porque todos nos presentamos. Entonces, si quieres presentarte en un segundito y tomar algún objeto que esté cerca tuyo y contarnos qué te recuerda la matemática. Bueno, primero soy Cande. Algo que tengo cerca de mí ahora es la bocina. Entonces, me está cerca de mí porque siempre me sirve. A veces mi compo tiene volumen bajo, entonces conecto con la bocina para escuchar mejor. Ok, bienvenidos todos de nuevo a la sala principal. Voy a compartir otra vez. Espero que han disfrutado conocer a alguien nuevo, quizás, y descubrir algo de las matemáticas en el alrededor de todos y todas. Ok. Como en el título de esta sesión, vieron las palabras un involucramiento equitativo. Aquí ven que esto es un principio de enseñanza eficaz de MathKind. Algunos de ustedes han tenido la experiencia o la oportunidad de explorar a profundidad los principios de enseñanza eficaz de MathKind y otros puede ser que es algo nuevo. Donde sea que se encuentran en este rango de experiencias previas con los principios, está bien. El conocimiento que traemos todos a este espacio va a ser la conversación más rica. Entonces, todas sus ideas están bienvenidos. Me gustaría saber, ¿qué se te viene a la mente al considerar las palabras equitativo o equidad? Si pueden agregarlo al chat, ¿qué se te viene a la mente cuando piensas en la equidad o la palabra equitativo? Ok. Si veo mucho igualdad, todos por igual. Ok. ¿Algo diferente? Justicia. Dar a cada uno lo que necesita, igualdad. Ajá. Sí, justamente antes de esta sesión, igualdad de género que corresponde a las características de cada uno, repartir por igual, iguales derechos. Sí. Yo estaba hablando con mi esposo un poquito antes de dar esta sesión sobre cuál es la diferencia entre las palabras igualdad y equidad. Y un ejemplo que a mí me impactó muchísimo cuando yo seguía en la universidad era la idea de que si la igualdad quiere decir que todo el mundo tenga un par de zapatos, la equidad quiere decir que todo el mundo tenga un par de zapatos de su tamaño o de su talla. Para mí fue como súper sencillo pensar así, podría dar zapatos iguales a todos los miembros de mi familia, yo tengo dos hermanos y si son de la talla de mi hermano mayor, a mí no me sirven para nada. Puedo decir que si tengo zapatos, pero mi pie no, no entra o si yo intento correr o caminar va a salir, no? Entonces la equidad sería que yo también tengo que todos tengamos zapatos que nos quedas un ejemplo. Y las palabras involucramiento estudiantil. Dejan en el chat que se te viene a la mente para pensar en el involucramiento estudiantil. ¿Qué significa? Involucramiento estudiantil. Ok, voy a incluir a todos. Todos inmersos en el aprendizaje. Me encanta. Participación de los estudiantes por igual. Involucrar a todos por igual. Que todos tengan las mismas oportunidades. Igualdad de condiciones. Interesante. El estudiante como arteficio de su aprendizaje. Ser parte del problema y la solución. Estudiantes involucrados en su aprendizaje. Sí. Todos aportan. Me encantan las ideas. Gracias. Interés del estudiante hacia un aprendizaje. Compromiso. Sí. Y una pregunta más para agregar las ideas aquí en el chat. ¿Qué papel juega el profesor o la profesora con estos conceptos? ¿Qué papel juega el docente con estos conceptos? De equidad, del involucramiento estudiantil. Veo una guía. Guiar. Orientador, guía, mentor. Facilitador. Orientador otra vez. Tutor. La base para la guía de los estudiantes según el contexto. Sí. Gracias por compartir las ideas ahí. Y espero que seguimos pensando en esa idea o esta pregunta de qué papel juega un profesor o una profesora con estos conceptos mientras que seguimos conversando. Voy a compartir algunas frases de MathKind que usamos para describir este principio de asegurar un involucramiento equitativo. Voy a pedir después que ustedes comparten más de su pericia o su experiencia a respecto a lo que significa esto en realidad. Es con propósito que las definiciones de los principios de enseñanza eficaz son amplias. Están escritas o son escritas de manera abierta porque en MathKind creemos que los profesores son los expertos de las aulas. Y las ideas que ustedes tienen traigan las ideas que voy a compartir aquí a la realidad de sus contextos. Los docentes eficaces crean ambientes de aprendizaje activos, colaborativos, equitativos y con frecuencia simplemente entretenidos. Voy a dar una pausa para pensarlo. No tienen que responder nada, pero solo pensar como qué significa esto para mí. Crear ambientes de aprendizaje activos, colaborativos y equitativos. También los docentes motivan a los estudiantes a participar activamente en su propio aprendizaje y contribuir al aprendizaje de sus compañeros. Eso se relaciona mucho a lo que ustedes escribieron en el chat. Una pausa para pensar qué significa eso. Motivar a los estudiantes a participar activamente en su propio aprendizaje y contribuir al de sus compañeros. Y también los docentes incorporan las voces estudiantiles al incluir sus intereses y brindarles oportunidades para asumir el liderazgo y tomar decisiones. ¿Pueden reflexionar un poquito? ¿Cuándo veo a los estudiantes con oportunidades de liderar y tomar decisiones en la escuela o colegio donde yo laboro? ¿Es común? ¿Cuándo lo veo? Un momento para reflexionar. Para asegurar un involucramiento así, las matemáticas deben ser relevantes al mundo real, lo cual vamos a seguir hablando en las próximas 10 positivas. Pero por ahora, tomamos unos minutos para imaginar cómo es una clase de matemáticas con un involucramiento equitativo. Usaremos nuestros sentidos para llevar esa idea abstracta a unos ejemplos más concretos. Voy a compartir en un momento un Padlet en el chat. Y cuando vienen al Padlet, pueden ver aquí que hay tres preguntas. ¿Cómo se ve una aula de matemáticas con un involucramiento equitativo? ¿Cómo se escucha? ¿Y cómo se sienta? Las letras que ven aquí es para asegurarnos que recibimos ideas de las tres categorías. Voy a pedir que para tu primera respuesta, piensas en la categoría que corresponde a tu primer nombre. Entonces, mi nombre es Kali, empiezo con C. Entonces, yo voy a empezar con la primera porque C se encuentra entre A y G. ¿Sí me explico? Sí. Veo sí y veo otros no. Ok. Si la primera letra de tu nombre empieza con las letras A hasta G, vas a responder primero a cómo se ve una clase de matemáticas con un involucramiento equitativo. Si tu primer nombre empieza con una letra entre H y P, van a responder a cómo se escucha. Y si tu primer nombre empieza con una letra entre Q y Z, van a responder a la última, cómo se sienta. Solo para la primera. Después de dejar una idea en tu columna que corresponde con tu nombre, pueden dejar más ideas donde sea para las tres. Tomamos tres minutos aquí. Pau dejó el link en el chat. Si estás en tu teléfono y tienes o por alguna razón que tienes dificultades abriendo otra página, pueden dejar las respuestas o ideas en el chat mismo y nosotros lo agregamos al Padlet. No se preocupen por esto. Si es más fácil dejarlo en el chat, está bien. Si puedes, agregarlos al Padlet. Ahora tomamos unos tres minutos aquí para pensar en ideas concretas. Gracias. Voy a regresar también a mi dispositiva porque también tengo un código de QR. Esto es más fácil para acceder al Padlet. Gracias. Gracias. Voy a dejar de compartir un momento, pero pueden seguir agregando sus ideas. Un minuto más. Gracias. Voy a regresar al Padlet para tomar un momento y revisar lo que hemos puesto aquí. Este Padlet también vamos a colocarlo en la página de esta sesión en Participate para que lo puedan acceder después si les gustaría revisar de nuevo o agregar otra idea después. Luis, veo tu respuesta aquí en el chat. Vamos a asegurarnos también de colocarlo en Padlet. Gracias. Ok, veamos. Muchas ideas aquí. Súper. No voy a tomar el tiempo ahora para leer todas las respuestas, pero ustedes sí tienen acceso al link y como dije, van a tenerlo en Participate. Pero veo muchas ideas de la colaboración, trabajo en equipo, ven a todos participando aquí, una armonía interesante, escuchar las ideas. Gracias. Me hace pensar que una aula o un salón de clases sin sin nada de ruido puede ser un poquito difícil que sea equitativo. ¿Cómo sé quién está pensando y participando si nadie está hablando? Todos están hablando, tratando de resolver, se sienten cómodos, seguros, felices, es muy importante. Voy a regresar aquí. Ahora vamos a volver a la idea de la relevancia del contexto matemático en brindar un involucramiento equitativo. Normalmente en las clases de matemáticas, tal como en las otras áreas, los profesores tenemos que seguir y enseñar conectando a los estándares, a las destrezas, a las competencias en los que se encuentran en la escuela. Pero aún así, tenemos la oportunidad de conectarnos con nuestros estudiantes, a través de los contextos de las actividades y dentro de esas guías que tenemos que seguir. Podemos elegir contextos que sirven como espejos y como ventanas. En contextos que sirven como espejos, como pueden leer aquí, las actividades matemáticas, problemas, preguntas y tareas. Y pongo las tres palabras aquí juntos porque no me refiero a solamente los ejercicios que se encuentran dentro de un libro de texto. Ni cuando digo tareas no me refiero al trabajo que los estudiantes hacen en casa, ¿no? Pero son todas las actividades que ellos tengan para pensar y utilizar su pensamiento matemático, su razonamiento, ¿no? Para ser un espejo, las actividades matemáticas pueden ayudar a los estudiantes a verse reflejados ellos mismos dentro de lo que están haciendo. Puede ser sus experiencias, conocimientos y recursos ancestrales, familiares, culturales, entre otros. Esto es muy importante porque los estudiantes aprenden a identificarse con las matemáticas y valorarlas como algo importante en sus vidas. Vean que yo pertenezco aquí, esto es importante para mí. Para los contextos que sirven como ventanas, podemos ver que son actividades matemáticas o estas actividades matemáticas pueden ayudar a los estudiantes a entender mejor otras partes del mundo que no conocen. Esto es importante porque los estudiantes aprenden a entender el mundo y hacer conexiones dentro y fuera de sus vidas diarias. Espero que solo reflexionando un poquito en esa posibilidad de las matemáticas como espejos en ventanas, espero que puedan ver muchas posibilidades aquí conectado con las historias de matemundial. Vamos a hablarlo un poquito más tarde con ejemplos específicos. Pero tengo también un ejemplo de los contextos posibles como espejos o ventanas dado en un problema matemático que salió del currículo de una destreza o una competencia, los materiales dados a una profesora. Ella tenía en su libro un problema con un contexto sobre camping para sus estudiantes. Y ella estaba pensando, bueno, mis estudiantes no conocen mucho sobre camping, no es una actividad que ellos han hecho antes, no estaban muy familiarizados, sus familias no practicaban o salieron en excursiones de camping. Y ellos no sabían como qué pasa durante una excursión de camping, nada. A veces vieron los letreros que tenían el símbolo para camping en los lugares turísticos, pero más de ahí no. Entonces ella estaba pensando en los espejos y las ventanas y ella tuvo dos opciones. Uno, pudo haber cambiado el problema a un contexto más familiar a los pasatiempos de los estudiantes y sus familias. Eso hubiera sido escoger un contexto de un espejo o ella podría haber tomado el contexto de una ventana proporcionando los antecedentes de camping, como qué es necesario que los estudiantes entiendan sobre camping para tener éxito en comprender ese problema matemático. Por ejemplo, ¿qué es camping? ¿Qué hace alguien cuando va camping? Y más aún, ¿cómo se involucran las matemáticas en una excursión de camping? Para asegurar que todos los estudiantes tuvieran una oportunidad equitativa de involucrarse en la clase, la profesora tuvo que reflexionar en el currículo y tomar una decisión, como la experta de sus estudiantes. Ella decidió cambiar o ella podía haber decidido cambiar el problema o enseñar el contexto. No hay una respuesta correcta aquí, pero sí es importante que haya un equilibrio entre los dos tipos de contextos durante un año escolar. Ya llevo mucho tiempo hablando, entonces ahora les toca a ustedes otra vez. Vamos a revisitar la actividad anterior, pero esta vez vendo algo en tu alrededor que sea importante para ti y para tu familia. Tomamos 30 segundos para traerlo aquí. Puede ser una foto igual en tu teléfono y nos enseñas en la cámara o escribes en el chat. 30 segundos para encontrar algo en tu alrededor que sea importante para ti y para tu familia. Gracias. Cuando ya tienes tu objeto o tu idea de algo importante, con el dedo arriba o la reacción de Zoom para saber que estamos. Ya, ok, si están listos y pueden encender la cámara, enséñanos. Si no puedes encender la cámara, escríbelo en el chat, por favor. Aquí en el chat veo el tiempo, nuestros perros, el tiempo, mi casa, la dedicación que le damos a la unión familiar. Ok. Ok. Veo unos dibujos. Necesito un voluntariado para explicarnos que han traído una persona que quiere explorar a profundidad un poquito más o invitar al grupo a explorar lo que han traído como un ejemplo. Alguien que se ofrece a explicar al grupo que has traído. Luisa, sí, adelante. Luisa Mendoza. Sí, mira, este es una foto reciente. Yo tengo dos nenes en el cual le dieron reconocimiento a los dos y me llena de mucho orgullo, sí, al saber que mis hijos son, les interesa el estudio. Y bueno, tienen seis y siete añitos. Y los dos fueron merecedores de reconocimiento académico a la excelencia educativa. Súper, gracias Luisa. Y ahora abro la pregunta a todo el grupo. ¿Qué es algo que observan de lo que compartió Luisa? ¿Qué observan de lo que ella nos compartió? Pueden abrir el micrófono y contarnos. Escuchamos dos ideas aquí de dos personas diferentes. ¿Qué observamos de lo que compartió Luisa? Hola. Sí, adelante. Lo primero que puedo observar es que la familia permanece unida. ¿Por qué permanece unida? Porque celebramos cada victoria o cada derrota de nuestra familia. En este caso, para Luisa fue una victoria porque que a nuestros hijos les den un reconocimiento, pues nos llena de mucho orgullo. Pero cuando no es así, también nos llena de orgullo ser soporte y levantar a nuestros hijos por decir, si mi hijo se quedó supletorio, decirle, esto va a ser de tu vida una experiencia que te va a permitir ser más responsable. Te va a permitir vivir esta experiencia para ser mejor persona. Entonces, eso es lo que yo puedo observar. Gracias. Gracias. Gracias, Patricia. Y veo aquí en el chat que Jacqueline nos ha compartido que una cantidad de personas con distintas edades. Ok, súper. Y ahora, ¿qué nos podemos preguntar? ¿Qué te preguntas sobre lo que nos compartió? ¿Qué te preguntas? ¿Podemos tener un voluntario para compartir? ¿Qué te preguntas? Luisa, si puedes enseñar la foto otra vez, unos minutos para darnos la referencia para pensar qué me pregunto. Ok, aquí veo cómo lograron estos reconocimientos. Gracias, Luisa. Y no, no es para responder a las preguntas ahora, es solo generarlas, ¿no? Que nos preguntamos cómo lograron estos reconocimientos. Ok. Gracias, Lucy, también. Y una otra pregunta de mi parte para todos ustedes. ¿Cuál es una pregunta matemática que se podría hacer con lo que Luisa nos está compartiendo? ¿Qué es una pregunta matemática? Pueden escribir tu idea en el chat. Una pregunta o problema matemática. Ok, veo aquí la idea de Pau. ¿Qué edades estimaría que tienen todas las personas en la foto? ¿Cuántas veces estudiaban a la semana? Preguntas sobre conjuntos, mayor que, menor que, la altura de todos. Estatura de los estudiantes, peso de la familia, peso de la familia y estatura de la familia. Ya me fui a los estudiantes. Sí. Súper. Ok. Hay muchos temas matemáticos que podríamos explorar a través de solo esa foto. Muchas gracias, Luisa, por compartir esto, ¿sí? Ajá. El promedio de las edades. Hay muchas posibilidades para explorar las matemáticas ahí dentro de algo importante para Luisa. Les invito a considerar lo que encontraron que era importante para ti y tu familia comparado con lo que traíste al principio de algo que incluía las matemáticas. ¿Pensaste en cosas similares, cosas diferentes o lo consideramos? Vamos a responder ahora. Tengo que irme un poquito más rápido porque no quiero quedarlo o como mantenerlos aquí más allá que el tiempo. Pero esto es un ejemplo de algo que se llama la pedagogía culturalmente relevante. Esto es una frase que ustedes han escuchado antes. Pueden decir sí o no o no sé, quizás, pero no estoy muy segura. ¿Han escuchado de la pedagogía culturalmente relevante antes? Más o menos veo. Veo alguien que dice que no. ¿Quién más? Quizás un poquito, no mucho. Ok. Otros que dicen que no. Ok. Está bien. La pedagogía culturalmente relevante también tiene otros nombres. A veces se escucha como la enseñanza culturalmente relevante. En vez de relevante hay otros sinónimos que utilizamos ahí a veces. Pero el nombre que ven aquí en la pantalla de Gloria Ladson Billings. Ella era una de las primeras personas para investigar sobre esa idea. La idea de la pedagogía culturalmente relevante es que el aprendizaje se hace significativo cuando se relacione con la vida y la forma de pensar del aprendiz o en nuestro caso de los estudiantes. La pedagogía culturalmente relevante sirve para romper la misconcepción o el pensamiento o el error que las matemáticas son competencia de un grupo selecto. Hay muchas pruebas estadísticas que indican que las oportunidades educativas no son iguales para algunos grupos de estudiantes en todo el mundo. No son iguales para todos los estudiantes dentro del país donde yo nací en los Estados Unidos. No son oportunidades iguales dentro del país donde vivo actualmente en Ecuador. y tampoco son iguales las oportunidades dentro del sistema educativo en Guatemala. ¿Alguien podría escribir en el chat? ¿Quiénes son los grupos en tu país que no tienen las mismas oportunidades educativas? ¿Quiénes son los marginados en tu país? Escríbanlos en el chat. Estoy asumiendo que algunos de ustedes conocen algunos de los grupos que no tienen las mismas oportunidades. Hola, si puedo acotar algo. Justo ahora, cuando estábamos trabajando en la virtualidad, pudimos ver que muchas familias no tienen las mismas oportunidades. porque no muchos tenían un aparato tecnológico acorde a lo que nos pedían las herramientas digitales. No tenían espacio, no tenían ese espacio, no tenían la zona donde viven. Por decir, nosotros que trabajamos en la ruralidad, no tienen las mismas condiciones y oportunidades que tienen de pronto las ciudades. Entonces, esa parte, si nosotros vivimos, podemos decir que vivimos parte de esa experiencia. Ahora mismo, la tecnología nos abre muchas puertas, pero en un momento también falla esa tecnología. Entonces, ahí podemos ver que no todos tenemos las oportunidades. No todas las familias cuentan con un buen wifi o unos solo se manejan por pequeñas recargas. Entonces, eso también podemos ahorita vivir esa experiencia con la virtualidad. Sí, gracias por compartir. Y veo aquí también en el chat que están nombrando muchos grupos que no tienen y no han tenido a largo de la historia las mismas oportunidades. Esto es la base de la pedagogía culturalmente relevante. Gloria Ladson Billings empezó a investigar qué estaba pasando porque ella sí creía que no era por causa de los estudiantes mismos, pero que algo estaba pasando en el sistema educativo que estaba cortando las oportunidades de algunos de los estudiantes. En los Estados Unidos, la división de quién tiene más oportunidades de quién no tiene mucho que ver con muchas cosas que han nombrado aquí en el chat, pero también tiene mucho que ver con el racismo. Y la realidad hoy día también es que las personas, los estudiantes de raza negra tienen menor rendimiento en las matemáticas que las personas de raza blanca o de raza mestiza también. Y Ladson Billings decidió investigar por qué eso está pasando. Ni tanto el por qué está pasando, cómo o qué está pasando cuando no es la verdad. Qué está pasando cuando los estudiantes de raza negra tenga un rendimiento alto en las matemáticas. Y ella empezó por ahí, pero han expandido las investigaciones para incluir los grupos marginados en general. Qué es necesario para que ellos también tengan las oportunidades de aprender y ella encontró varias cosas. Ella empezó preguntando quién es un buen profesor o una buena profesora para estos grupos de estudiantes. Ella observó sus clases, dio entrevistas a los profesores mismos, a los estudiantes, a los directivos y hasta a los papás de los estudiantes en sus clases. Y esto es lo que encontró. Estos profesores empoderan a los estudiantes intelectual, social, económica y políticamente. Primero, ¿qué quiero decir con políticamente? No quiero decir que tiene algo que ver con un partido político en particular o meterse dentro del sistema político del lugar. No. Cuando hablamos del empoderamiento político, aquí hablamos de la capacidad de afectar un cambio social. Sí, cuando ella investigó sobre qué significa empoderar los estudiantes, el empoderamiento intelectual, social y económica. Esto ayuda a los estudiantes como una persona sola y quizás incluyendo a su familia. Pero el empoderamiento políticamente también o político también se refiere a afectar un cambio en la sociedad o en su comunidad más allá que solamente a sí mismo y a su familia. También ella aprendió que los profesores con éxito con los grupos de estudiantes impartieron sus conocimientos, habilidades y actitudes mediante el uso de referentes culturales. Estos profesores trajeron a las aulas cosas que los estudiantes conocían y mostraban la conexión entre su mundo conocido y lo que necesitaban aprender en la escuela. Además, no solamente se importaban por sus conocimientos y habilidades, pero también sus actitudes y sus disposiciones. Encontró que esos estudiantes disfrutaban ir a la escuela y pasar tiempo con estos profesores. Hay tres cosas que Ladson Billings dice que es típico o normal cuando alguien enseña de una perspectiva culturalmente relevante. Y esto es que los estudiantes tienen un rendimiento académico alto, también desarrollan su competencia cultural y desarrollan su conciencia crítica. Ellos entienden, refiriendo a los estudiantes, cuando las cosas no son justos y no son equitativos. Específicamente en las matemáticas, queremos que los estudiantes puedan usar las matemáticas para resolver problemas en sus comunidades y en el mundo. Un ejemplo de la conciencia crítica aquí dentro de los Estados Unidos fue que estaban apoyando a los estudiantes a entender qué es el racismo, cómo opera y qué pueden hacer en su contra. La pedagogía culturalmente relevante tiene una función de preparar a los estudiantes a pensar y actuar en una sociedad democrática multicultural. Podríamos profundizar muchísimo más sobre este tema de la pedagogía culturalmente relevante, pero ahora solo quería dar como el nombre, un poquito de información y vamos a pensar en cómo las historias de matemundial nos ayudan a traer esto a nuestros estudiantes. Otro concepto que quiero mencionar rapidito es esta idea de la identidad matemática. En el chat escriben rapidito qué se te viene a la mente para pensar en identidad. ¿Qué piensas cuando piensas en identidad? ¿Qué piensas cuando piensas en identidad? Identificar lo que somos. ¿Qué más? Estas raíces. Saber quién soy. Ok. Y muchas veces la raza, etnia, religión, esas cosas pensamos género cuando pensamos en identidad, ¿no? La esencia. Sí. ¿Algunos de ustedes se identifican con las matemáticas? ¿Han pensado en su identidad como matemático antes? Aunque no lo crees o tal vez sí lo crees, todos tenemos identidades matemáticas también. Sí. Sí. Aquí algunos sí. Súper. Esto es una definición de identidades matemáticas escritas para la doctora Julia Aguirre y sus colegas. Les doy un momento para leerlo. Todos nosotros como docentes y nuestros estudiantes siempre estamos en un proceso de desarrollar nuestras identidades matemáticas. O sea, las disposiciones y creencias profundamente arraigadas que los estudiantes y nosotros desarrollamos sobre nuestra capacidad de participar y desempeñarnos de manera exitosa en contextos matemáticos y usar las matemáticas de manera poderosa en nuestras vidas diarias. Es importante acordar que la identidad no es fija, es algo flexible. Que seguimos desarrollando esa identidad con las experiencias que vivimos. Hace 10 años yo no creía mucho en mi capacidad de participar en las matemáticas. Pero después de tener la asignación de enseñar clases de matemáticas y juntarme al equipo de MathKind, he aprendido mucho y ha cambiado mi perspectiva y mis creencias, no solamente de mí, pero ahora de qué creo de cada persona y su capacidad de pertenecer a las matemáticas y utilizarla en su vida diaria. Ok, mucho blablabla de mi parte y gracias por escucharlo. Ahora llegamos al punto. Hemos visto algunas ideas sobre la enseñanza equitativa y ahora vamos a conectarlo con las historias de mathemundial. La mayoría de ustedes creo que sí estuvieron en la sesión de Fátima el día martes para ver el ejemplo de las escuelas flotantes. ¿Cómo podría servir esta historia como un espejo para tus estudiantes? Me gustaría escuchar de dos personas distintas aquí. ¿Cómo podría servir esta historia de las escuelas flotantes como un espejo para tus estudiantes? Y mi enfoco está en el espejo porque la ventana es bastante obvio, estamos viendo una cultura diferente. Sí, Freddy, adelante. Bueno, buenas tardes con todos. Un saludo. Freddy Rivera de Neira desde Ecuador. Gracias, Cali, por la oportunidad y Pago también. Cuando me llegué a la invitación para ser parte de historias de mathemundial, no me imaginé que iba a haber algunas historias tan lindas. Lo que Pátima nos comentó fue algo muy, muy bonito. Esta historia nos puede servir. Yo la utilizaría y la voy a utilizar, no lo nos lo ponen, nos lo asignan. Pero los límites son ideas que tienen que, por lo general, ser superadas. La historia de lo que sucede en Bangladesh es un hecho tal que no hay límites, sobre todo cuando se quiere superar, cuando se quiere llegar con educación a la gente. A mí me llenó de mucha ternura saber que este tipo de iniciativas existen en el mundo y me agrada mucho. Me identifique mucho con esta historia y se parece en parte a actividades que hemos realizado aquí en Ecuador, aquí en Manaví, cuando llegamos con educación a lugares donde normalmente no llegan. Es decir, no movilizar al alumno a la escuela, sino la escuela al alumno. Adaptar la escuela al medio es más o menos lo que se trata de hacer. Entonces, lo utilizaría de esa forma. Gracias, Freddy. Entonces, yo escucho que el espejo es ese concepto de límites a la educación y que aunque los límites podrían verse un poquito diferente en Manaví que en Bangladesh, igual son límites y podemos aprender de lo que están haciendo en Bangladesh. Gracias. Luis, adelante. Muy buenas tardes con todos. Yo le quería conversar que, bueno, como decía el compañero, a veces los límites... Nosotros mismos, como padres de familia, le ponemos los límites a nuestros hijos, diciéndoles, no lo puedes hacer, no vas a poder lograr eso. Yo me acuerdo cuando tenía... estaba en cuarto año de colegio. El profesor de contabilidad lo mandó a ver a mi papá para decirle que yo no podía estar en esa aula porque yo no iba a poder aprender lo que es contabilidad. Y yo en primero, segundo y tercero fui presidente de aula porque era el mejor estudiante. Entonces, cuando lo mandaron a ver a mi papá al colegio, mi papá dijo, ¿qué hiciste? Lo primero que me dijo. Yo le dije, no, pasa esto a este otro. Dice el profesor que usted no debe de gastar la plata en mí, sino en otras cosas, porque no va a haber frutos, no va a poder producir. Entonces, mi papá dijo, no, eso no es problema de ellos. Y ahí mi papá le dijo al profesor que si él tiene que tomar el examen y si mi hijo saca la puntuación, páselo de año y si no, no lo pase. Yo pasé cuarto, quinto y sexto y me gradué como siendo el número cinco de todo el grupo de bachilleres. Entré a la universidad y siempre me han gustado las matemáticas. He enseñado matemáticas a compañeros docentes que han entrado en el Quiro Ser Maestro del Ministerio de Educación y estamos aquí. La semana pasada estuve en Quito enseñándole a un compañero no vidente cómo se hace la raíz cuadrada en el abaco, porque él es un compañero docente y tenía que enseñarle a sus estudiantes. Entonces, a veces nosotros mismos nos ponemos los límites. Yo trabajo en una escuela especializada y cuando recién fui allá a trabajar en Milagro, dos horas y media de viaje, me dio mucho gusto una señorita de 17 años con un poco de retardo. Ella tenía 17 años en la cédula, pero en la cabecita era mucho más pequeña y ella va con un billete de cinco dólares a comprar a la tienda. Se gasta dos y el de la tienda le da solamente dos dólares y ella lo que sale de la tienda y coge el suelto y cuenta, se regresa y le dice al señor, oiga señor, traje un billete de cinco dólares y le abre la mano y le dice, dos dólares me gasté, entonces tiene que darme tres dólares y usted me está dando solamente dos dólares, falta un dólar. Y el señor de la tienda le dice, ah, o sea que si sabes matemática. Sí, le dice ella. Y de ahí para adelante, esta chica se ubicó como un apoyo para mí dentro del aula. Le enseñaba a los otros chicos y ella le aconsejaba a los chicos que tenemos que aprender matemáticas, chicos, porque en las tiendas nos roban. Entonces para mí fue una alegría inmensa ver que habíamos sembrado. Ella aprendió y se dio cuenta pues que las matemáticas son importantísimas. Y les enseñaba a los otros chicos, pero ella al principio era una estudiante insoportable. Era malcriada, un poco rebelde. Y bueno, poco a poco fuimos ahí entrando en el aula y pasó eso. Y ella me lo conversó, me dijo, profesor, pasó esto, este otro. Me da mucha alegría. Por eso yo digo, los límites los pueden a veces los padres. Muchas gracias, compañeros. Gracias por compartir tu experiencia. Y me hace pensar como en mi experiencia con mis estudiantes, los que más tenían problemas con su comportamiento dentro de mi aula, la mayoría de ellos menos creeron que la escuela les iba a servir. O era un lugar donde ellos pertenecían. Pero cuando ellos podrían verse reflejado a su mundo, a su realidad, a su familia, a su contexto dentro de lo que estábamos haciendo. Y tomó tiempo para cambiar la identidad que ellos tuvieron relacionado a ser un aprendiz o un estudiante. Empiezan a cambiar su comportamiento también porque ven que están participando en algo que es importante para sus vidas. Sí. Ok. Y pensando en estos tres aspectos de la pedagogía culturalmente relevante. Por la falta de tiempo, tomamos 30 segundos. Pueden escoger uno de estos tres componentes y escribir en el chat dónde han visto este componente de rendimiento académico, competencia cultural o conciencia crítica durante esos dos días anteriores de este encuentro. ¿Dónde han visto esto en la historia de las escuelas flotantes o en las historias que exploraron el día de ayer con Pau? Un minuto para dejar las ideas en el chat. Escogen uno y cuéntanos dónde has visto esto con las historias de matemundial. ¿Dónde están? No sé si es una historia, pero que me explican un poquito del porqué. Veo aquí escuelas flotantes. Cuéntanos en el chat cuál viste todos los tres, uno de los tres y cómo, cómo se vio. 234 244 255 Aquí veo ejemplos de competencia cultural, conciencia crítica, que están pensando también en el rendimiento académico. Voy a invitarles que sigan trayendo esta conversación entre la última actividad que vamos a realizar juntos esta tarde. Y esto es trayendo todo junto. Para responder a la pregunta, ¿cómo pueden servir las historias de mate mundial como un puente para asegurar un involucramiento equitativo dentro de tu salón de clases o tu contexto? Para responder a esta pregunta, regresaremos a las salas pequeñas para conversar. Les cuento que esta reflexión les va a servir para ganar sus insignias digitales. Después de esta sesión, puedo quedar aquí y responder a preguntas sobre las insignias digitales si les interesa. Pero en Participate, dentro del curso, si van al capítulo 10, pueden ver aquí todos los requisitos y también una rúbrica. En esta rúbrica pueden ver la reflexión y los niveles en que se puede encontrar tu reflexión. Y quieres buscar un nivel 3 o un nivel 4. Y en el último capítulo, el capítulo 12 de Enviar su trabajo, vas a ver aquí que la última es reflexiona y van a responder a estas preguntas. Lo cual, la conversación ahora nos va a ayudar. Entonces, pueden tomar notas en un documento de Word, pueden dejar en el chat de Zoom, pueden dejar directamente en Participate. Pero van a hablar de cómo pueden servir las historias de mate mundial como un puente hacia un involucramiento equitativo para tus estudiantes. ¿Alguien puede repetir para nosotros qué vamos a hacer para asegurar que estamos claros? ¿Quién entendió las instrucciones que podría repetirlas para todo el grupo? Yo comprendí que ahorita nos vamos a ir a salas para compartir acerca de esta pregunta. Sí, exactamente. Y voy a dejar la pregunta también en el chat para que lo puedan revisar cuando están en sus grupos. No tienen que memorizarlo. ¿Cómo pueden? Mientras que Pau nos arregla las salas. ¿Alguien me puede repetir cuántos minutos querías que esté? Vamos por siete minutos. ¡Vamos por siete minutos! ¡Gracias! ¡Gracias! Lamento muchísimo haber sacado ustedes de estas conversaciones porque sé que estaban hablando de la pasión que tenemos, ¿no? Antes de cerrar, habían tres grupos. Si un representante de cada grupo podría o se siente cómodo compartiendo con todos una conexión que escucharan de las historias de matemundial con un involucramiento equitativo o más allá una educación de calidad. ¿Cómo ven las historias de matemundial como ese fuente? ¿Cómo apoyan a tener una educación de calidad? ¿Alguien quisiera compartir lo que empezaron a tocar en la conversación? Luis, ¿podrías hablar de representación de nosotros? No, no escuché bien, perdón. Le decía que José Luis fue como el moderador del grupo de nosotros, así que sería importante escucharlo. Ah, ok. Con gusto, compañeros. Entonces, nosotros estábamos hablando y nuestros aportes como... Pensamos que las historias de matemundial pueden modelarnos a nosotros también como historias de nuestro contexto, ¿verdad? Compartíamos de parte de nosotros de Guatemala que decíamos que era muy común que en áreas, en las escuelas, nuestros estudiantes eran o agricultores o ayudaban a sus papás o vendían en el mercado. Entonces, podríamos, con las historias de matemáticas, crearnos historias también o utilizar las mismas como para generar conocimientos o generar temas respecto a matemáticas, sumas, multiplicaciones, restos, respecto a lo que pasa de manera cotidiana. Y luego Freddy nos comentaba que en Ecuador pues habían condiciones un poco más adversas y que este tipo de historias podrían involucrarse dentro del aprendizaje para crear conciencia social, ¿verdad? Freddy nos comentaba respecto a la dificultad de repente que a veces tenían los estudiantes de poder asistir a una clase, ¿verdad? Que a veces se tardaban incluso días caminando para asistir a una clase y que a veces nosotros en las regiones urbanas nos quejamos de condiciones adversas, pero no se comparan para nada con lo que tienen que pasar a veces las personas del interior o de lugares remotos, ¿verdad? Entonces, decíamos que estos relatos nos ayudan tanto a crear un aprendizaje verdaderamente significativo y crear una conciencia social que creemos que va de la mano. Muchas gracias por compartir esto y escuchando tu reflexión, yo veo la conexión con los espejos y ventanas, que una historia así ayuda a los estudiantes pensar en algo de su propia vida y ver algo afuera. Y es muy poderoso tener esa combinación en un en un recurso dentro de un recurso. Gracias. ¿Otra reflexión de otras al otro grupo? Una reflexión de unos 20 segundos. Luisa, sí. Hans, que haga una reflexión. Sí, mira, bueno, las historias, pues, de mate, nos han dejado un aprendizaje muy profundo porque se involucra con el contexto de los estudiantes, ¿no? Es como que unir los entornos formales e informales desde una perspectiva integral, se podría llamar así, porque son diferencias que se viven en la realidad. Entonces, ahí es donde venimos con el involucramiento equitativo para darle a conocer a los estudiantes que todos tenemos las mismas oportunidades, ¿no? Si nos proponemos realizar algo, pues, todos tenemos los mismos valores para poderlo hacer. Como un aprendizaje cruzado. Entonces, aquí voy a decir muchísimas gracias a cada uno de ustedes por compartir sus pensamientos, sus ideas, sus reflexiones, todo esto. Les invito a seguir las conversaciones dentro de las discusiones en Participate. Vamos a estar compartiendo anuncios con las direcciones para la insignia digital. Igual toda la información que ustedes necesitan está dentro del curso. En la página 10 están los detalles. Y la página 12 es donde se puede enviar todo. Pero si tienen una pregunta de esto, me quedo aquí unos minutos más para responder. Pero, otra vez, muchas gracias. Espero que hayan disfrutado muchísimo de ese encuentro. Igual tenemos una encuesta que estamos publicando en Participate. Y también vamos a compartir en el anuncio de esta noche. Y pedimos que toman unos minutos para llenar la encuesta y ayudarnos a crecer también. Alice, si pueden prender la cámara dos segundos para tomar una foto de todos de cierre. Ah, sí, por favor. Y déjame cerrar también mi pantalla compartida para poder vernos mejores. Si pueden prender la cámara unos momentos para tomar la foto. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!